A ver, en México, señora, usted que es mágica, perfecta, creativa, extraordinaria, usted que puede hacer miles de cosas a la vez, usted que es multitask, usted que es lo máximo, ¿no? En el transporte público en México hemos crecido viendo imágenes como esta. Vamos a verla, por favor. ¿Sí o no? Perdón, puede ir el metro brincando, saltando, puede dar un frenón de aquellos, pero nunca una pestaña va a estar mal pintada. Jamás. Jamás una ceja estará sin los grados. Mira, ni cuando usabas el transportador en la primaria te salía una pestaña tan perfecta como le sale a las señoras cuando están en el metro, ¿sí o no? Mire esta otra imagen. Ahí dice zona de... Exacto, ahí es zona de... Mira este. ¿Puedes tener al balagardo alado jetón? ¿Puedes tener al balagardo de alado, al mantenido, al bueno para nada, ahí babeando el hombro? No, no va a estar hablando, ¿eh? Del trejo no vas a estar hablando, Nacho. No, 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 estoy hablando del que está allá en la foto. No sé si es un balagardo, igual ya estaba dormido y es un gran aliado de las mujeres. Pero mira, tú te maquillas a la perfección, ¿sí o no? No, señora, señor, miren, hemos visto esto, ¿no? Y tú no puedes decir, no, pues ya nada puede ser peor que ver esas cosas, sobre todo por el riesgo que implica, ¿no? Si vas manejando y te enchinas las pestañas, pues es peligroso. Ya nada puede ser peor. No, ¿cómo que nada puede ser peor? Estamos en México. Aquí se supera todo. Aquí se supera todo. A través de X reportaron a una de las operadoras de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro. Metro, miren más. ¡Qué ovole! Y además en curva, niño. ¡Qué ovole! Sabemos que hay intervalos entre un convoy y otro de hasta siete minutos. ¿Qué te cuesta quedarte en la estación y decir, me voy a maquillar seis minutos? Que de todos modos vamos con retraso y no hay unidades suficientes. Porque aquí puedo vivir. Pero en curva, mientras el metro va con los vagones y tantas vidas a tu cargo. Aquí puedo encontrar el amor de tu vida. ¿No? ¿Cómo no maquillarme? Pero dices, no, pues actúa normal. Ahí está el amor de tu vida entrando a la estación Tezonco, ¿no? ¡Bien! México, el sistema de transporte colectivo aclaró que va a realizar una investigación correspondiente y sancionará a la operadora. No, que no la sancionen. Que no la sancionen, dice Marichó. Imagínate la mentalidad de Marichó. ¡Ay, no manches! No la sancionen, si ni pasó nada. Bueno, pues sí, nadie quiere que sancionen a nadie. Pero yo no sé si esté permitido, Marichó, que siendo operado, explicó, el sistema de transporte colectivo Metro explicó que los trenes cuentan, afortunadamente, con un piloto automático que garantiza la seguridad de los... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, ¿no? Así de, bueno, no se preocupen, como quiera, el metro se maneja solo. ¡Ah, bueno! Entonces mándenla al Tren Maya. ¡Mándenla al Tren Maya! ¡Mándenla al Interoceánico! ¡No, pues qué paz, no! ¡No está preparando para el metro! ¡No! Oye, este, es que es la Met Gala. ¡Sí! ¿No? ¡Hay que ver la Met Gala! ¡Ay, pues si tú no sabes! ¡No importa, hay que estar guapa! ¡No importa! ¡Ok!